En este video les voy a explicar cómo agrupar manualmente por filas o por columnas en libre o fiscal. Yo puedo escoger arbitrariamente las filas o las columnas que quiero agrupar. Yo seleccioné 3, 4 y 5, es decir, los meses de enero, febrero, marzo. Y selecciono datos, grupo y esquema y agrupar. Se ha quedado un grupo, si yo quiero lo oculto. Puedo hacer lo mismo para 7, 8, 9. Crear un grupo. Entonces selecciono datos, grupos y esquema y agrupar. Bueno, acá queda un grupo, otro grupo. Donde yo quiera. Por eso es manual, porque yo puedo escoger qué puedo hacer. Voy entonces a datos. Grupo y esquema y agrupar. Por filas o por columnas, se lo estoy haciendo por filas. Y este final. Voy a seleccionar datos. Se selecciona el rango A15, A17. Presiono datos. Grupo y esquema y agrupar. Entonces, creé este grupo, creé este grupo y creé este grupo. Puedo ocultar y expandir para ver la información que yo quiera. Para desagrupar, pues simplemente me sitúo dentro de las filas o columnas que están agrupadas y selecciono datos, grupo y esquema y desagrupar. Ya se quitó este grupo, quedaron estos dos. Y si yo quiero quitar el esquema, selecciono datos, grupo y esquema y quitar esquema. Observen que ya queda la tabla sin el esquema. Agrupé por filas, puedo agrupar por columnas. Por ejemplo, escojo este rango, vendedor 1, vendedor 3, vendedor 1, vendedor 2 y vendedor 3. Y selecciono datos, grupo y esquema y agrupar. Me preguntan si por filas o por columnas y yo que por columnas. Y se ha quedado este grupo y puedo contraer, contraerlo y expandirlo. Y puedo crear este otro grupo. Selecciono las celdas F y G. Selecciono datos y grupo y esquema y agrupar. Que si por filas o columnas, digo que por columnas. Se creó este grupo y este grupo. Para yo ver el nivel de detalle que quiero. Puedo ver más información y más información. Y comparar. Y esa es la explicación que quería darles. Espero que sea de utilidad. Gracias.